¿Cuál es la diferencia entre las estadísticas y las familias con autismo? Los grandes porcentajes que dan las estadísticas nos hacen pensar que aunque tú no tuvieras un hijo con autismo puedes tener un familiar con autismo. O sea, esa aproximación a la realidad de esta condición o cualquier discapacidad te hace sensibilizarte más. ¡Gracias por ver el video! Coti, somos un centro de orientación temprana integral infantil. Pertenecemos a un centro a nivel nacional en la ciudad de Monterrey, Querétaro, San Miguel de Allende y nosotros aquí en Aguascalientes. Bueno, el autismo no es una enfermedad, es una condición de vida, es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por la alteración en cuatro áreas importantes. ¿Cuáles son estas áreas? Es lo que es lenguaje y comunicación, se ve alterado en la persona, lo que son sus habilidades sociales también se encuentran alteradas, o no es tan social como una persona normal. Tienen intereses restringidos, estereotipias. Música 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 Soy Mayra Morales Soriano, soy licenciada en pedagogía, soy ginecóloga, soy docente de secundaria, soy mamá de Leonardo López, soy mamá de César, bueno de cariñones de Simo Cesarín, soy mamá de Iván. Es un pequeño con síndrome de X frágil, el síndrome de X frágil, aparte de tener retraso mental, cursan con características de autismo y pues por eso está aquí en Coti, en múltiples terapias, que la verdad lo han ayudado bastante. Todo salió bien en el embarazo y también cuando él nació, pues iba todo normal, fue hasta los 10 meses que él no empezaba como que a levantarse y pues decía, pues esa edad ya los niños tienden a levantarse, ¿no? Entonces lo empecé a llevar a estimulación temprana y ya, caminó y todo, pero pues de ahí ya vinieron como que otras. Si uno iba notando así como que ciertas cosas que ya al tener una hija pues dices, como que no veo aquí, o sea como que iba faltando algo. Nosotros hicimos los estudios pertinentes, bueno, el camino a seguir, ¿no? Cuando empiezas a sospechar, es tu pediatra, los pedagogos, todas las personas especialistas que te van como ayudando, dándote un norte. Aunque yo también me desempeño en el área y como que yo fui la que empezó más que nada a sospechar. O sea, mi hijo tenía un año ocho meses cuando yo veía rasgos en él y fue que yo busqué como las alternativas pues para ir viendo qué necesitaba mi hijo y llegar a un diagnóstico para darle lo que ocupaba. Y obviamente ya que nació, pues sí, cambió totalmente y más porque decía, no, ¿sabes qué? Pues los bebés duermen todo el tiempo y Leo, ¿no? Leo lloraba, lloraba, lloraba y dormía 15 minutos y parecía que había dormido ocho horas y volvía a despertar y lloraba, lloraba. Tuvimos tantos problemas con su alimentación porque no aceptaba ninguna leche, ni materna, ni fórmulas de ninguna. Llegamos a cambiar hasta 14 veces la fórmula, pues fue algo muy, muy pesado. ¡Dos, tres! Entonces, pues yo decía, o sea, será normal porque Césarín igual, trastorno del sueño o igual le hablabas y pues no te respondía nada, o sea, por su nombre. Empezamos con exámenes auditivos, ¿no? Pues al parecer todo estaba bien. El pediatra nos decía, no, pues es que es parte del desarrollo, o sea, tienen que esperar. Entonces, pues yo también me quedaba con la idea de, bueno, a lo mejor soy yo la que siento que no va bien algo con mi hijo. Pero sí, o sea, tú como empiezas a detectar cosas que dices, no, siento que algo está faltando aquí, siento que algo no va bien en su desarrollo. Entonces, bueno, ya después de que sabemos que sí presenta el trastorno y demás, terapias y todo, también me sugieren ir con un genetista, con el doctor Azae. Y, bueno, él hace los estudios pertinentes también de cariotipo, tanto, bueno, primero para descartar algún síndrome que no lo tiene, posteriormente cariotipos del lado de papá y mamá, obviamente. Y, bueno, llega a la conclusión que en el caso de Iván el factor fue ambiental, no es genético, es un factor ambiental, que, bueno, a la fecha no podemos determinar qué pudiese ser. Soy autista. Un saludito. Hola. Alecita. Yo empecé a ver cambios más fuertes de cuando tenía un año seis meses, que te digo, que no respondía para nada, o sea, tú le podías hablar diez veces y no te hacía nada de contacto visual, incluso hasta tiene como que todavía, ya menos, pero le hablabas y como que te veía de ladito, entonces yo decía, como que eso no me cuadraba. Presentó trastorno del sueño, se levantaba a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana, no hacía ninguna interacción por jugar, o sea, ni con su hermana, ni con sus primos, él siempre así como que más aislado, más solito, entonces ya fue cuando yo también dije, ay, siento que está pasando algo. Al año ya tenía fácil el 90% de las características de autismo que me comentó el paido psiquiatra, y me dice, pero es que está muy pequeño para diagnosticar autismo, le digo, pero las tiene él. Entonces ya estuvimos yendo con varios doctores, neurólogos, pediatras, psicólogos, expertos en autismo, y ya finalmente dimos con el genetista. Hay tres niveles del autismo, nivel uno, nivel dos, nivel tres. Entonces hay señales de alarma que nos podamos, que más bien con esas pues nos podemos empezar a dar cuenta o los papis desde pequeñitos, desde algunos, desde meses, pueden empezar a detectar alguna sintomatología en los pequeñitos, como puede ser que no hay un contacto ocular con la persona, tienen, sus intereses son muy restringidos, es decir, hacen ciertas estereotipias con sus manos, giran sobre su propio eje, se la pasan deambulando, y es por eso que no les permite socializar. Si van a una fiesta infantil, incluso el ruido a la hora de cantar las mañanitas, a la hora de la piñata, pues ellos empiezan a sentirse un poco sobreestimulados en cuestión sensorial, y entonces empieza como una crisis en ellos, por lo que pueden ser, incluso hay autoagresión a veces en los pequeñitos y agresión a las demás personas. En cuestiones de alimentos, pues a veces son muy selectivos también en sus alimentos, hay algunos que solamente toleran, ahora sí que cosas blandas y suaves, otros que solamente toleran cosas crujientes, o sabores muy fuertes, o sabores muy... incluso hasta le dan la mordida a la cebolla, no discriminan este tipo de cuestiones sensoriales gustativas, entonces es una alteración en estas cuatro áreas, muestren muy específicas. El autismo es parte de ellos, no es todo lo que ellos son, pues son mucho más que un diagnóstico. Es muy frecuente, de hecho después del síndrome de Down es el segundo, la segunda causa de retraso mental hereditaria más frecuente. Entonces ellos, los niños, tienen características específicas que muchas veces físicamente no los notan los primeros años, porque los ve uno y dice, no, pues no tiene nada, o sea, sus características son normales, pero pues empieza a haber uno que tienen las orejas grandes, que tienen como la cara alargada, que empiezan con retraso del neurodesarrollo, entonces empiezan con retraso de que pues dices, no, pues ya va un mes arrasado, ya va dos meses, ya va tres meses, ah cañón, entonces ¿por qué? Pues sí, es un impacto porque primeramente tú lo que quieres es como que decir, pues no, a lo mejor no lo tiene, estoy como apresurándome, te quieres como de alguna manera tú misma dar ánimos de decir, pues es madurativo, o sea, va a pasar el tiempo y lo va a lograr, lo va a lograr, porque luego te dicen los hitos del desarrollo así son, el niño a lo mejor ahorita en este mes no lo logro, pero al siguiente sí, entonces, pero a lo mejor el hecho de buscar información también te ayuda a que abras los ojos, ¿verdad? y que digas, bueno, o sea, no me puedo cerrar a que si mi hijo lo tiene, pues le tengo que echar ganas de ayudarlo, o sea, porque hacerte tonta tú misma es dejar pasar un tiempo muy valioso para el niño, porque es una etapa clave. Uno lo ve desde una perspectiva y dices, o sea, obviamente cuando uno tiene a sus hijos tiene expectativas muy altas y enfrentarse a cualquier diagnóstico, a cualquier condición, híjole, es muy duro, es un duelo muy duro, pero dices, pues no puedo hacerme para atrás, o sea, ya, o sea, agarrar impulso y sacudirte ese duelo, ese dolor, no sé, y echarle las ganas, o sea, para él, para que yo, no sé hasta dónde vaya a llegar Cesarín, pero lo único que quiero es que él sea un niño feliz, o sea, que disfrute su vida, y no sé si algún día me vaya a decir mamá, no sé, no sé qué tan lejos pueda llegar, pero digo, o sea, mientras yo pueda darle lo mejor de mí, no me voy a quedar ahí nada más, pues sentada, o sea, voy a acompañarla en todo este viaje inesperado, pero que la vida nos puso aquí, y la verdad a mí me ha enseñado tantas cosas, me ha sacado una fortaleza que ni yo misma sabía que tenía en mí. La causa en sí del autismo todavía no se sabe cuál es la causa, pero bueno, estos niños son estímulos que a ellos les parecen, ahora sí que atractivos, y es por eso que se la pasan observando esto, o sea, en sí no hay como una explicación de qué pasa en su cuerpo, nos gustaría, incluso algunos chicos que tienen lenguaje, pues los cuestionamos acerca de estas cuestiones, de qué sienten cuando ven, o por ejemplo, qué sienten cuando están deambulando, algunas respuestas que ellos nos han dado es que imaginan cosas, o sea, cuando están deambulando chicos de 13, 14 años, que les hacemos este tipo de preguntas, de por qué necesitas caminar, entonces ellos nos dicen, es que necesito sacar lo que yo tengo dentro, o necesito imaginar cosas, qué cosas imaginas, nos dicen, en un estadio de fútbol donde estoy simplemente corriendo e imagino cosas, son sus respuestas. La Organización Mundial de la Salud en el 2018, su estadística fue de uno de cada 160 nacimientos, nace un niño con autismo, va en incremento, en Estados Unidos ahorita está uno de cada 100 nacimientos, y por ejemplo, se da más en lo que son hombres y mujeres, por cada mujer hay cuatro años con autismo, entonces la incidencia sí es mayor en los varones, la causa pues no se sabe como tal, pero pues sí se conoce que son más en hombres. Cuando nuestros pequeñitos, pues como algunas mamis los han comentado, al acercarse con algún médico, con algún maestro, con algún especialista, son canalizados aquí al Centro Coti, o también por internet nos pueden encontrar. Nosotros de primera instancia ofrecemos una cita informativa, que en esta cita informativa pues ofrecemos esa información y observación del niño, no hacemos un diagnóstico como tal, solamente observamos que el niño realmente cumple las características para ser evaluado por nosotros. En esta cita informativa se plantea con los papás, cómo es nuestro proceso de trabajo y qué pasaría después de evaluarlos, y obviamente después de evaluarlos, creamos en cada uno de los chiquitos un plan de trabajo que vamos enfocados a una terapia que es modalidad ABA, por refuerzo positivo. La equinoterapia es la técnica de rehabilitación o habilitación por medio del caballo. El caballo les va a ayudar a las personas con autismo, principalmente a desarrollar una comunicación que en un inicio será análoga, no verbal, y en los casos en los que sea posible, el niño va a empezar a desarrollar también su comunicación verbal. Pero en caso de que no sea posible, sí empiezan a desarrollar una comunicación no verbal, lo cual favorece mucho en el estado de ánimo de esa persona con autismo, porque se llega a disminuir muchísimo los brotes de ansiedad por cuestiones de comunicación. Por ejemplo, en equinoterapia, pues sabemos que el animal, que en este caso es el caballo, funge como instrumento para terapia. Llegan a apoyarlos en todo lo que tiene que ver en cuestiones sensoriales. El caballo pues tiene una temperatura, con nuestros niños al tener una disfunción sensorial, pues va a tener que adaptarse a la sensación del caballo en calor, en textura, en olor, y obviamente lo va a ayudar a seguir avanzando. También obviamente pues va a haber seguimiento de indicaciones, van a haber otros terapeutas, y ahí la cercanía que tenga con ellos, pues es lo que pretendemos que se favorezca. Y natación igual, claro que al ser un deporte también, pues les va a favorecer en que es por medio del agua, les gusta mucho el agua, pero también los va a ayudar a ser más independientes, también tanto de mamá, porque en algunas clases sí piden la asistencia de papás, hay algunos otros profesionales que sí se los quedan ellos, pero obviamente aquí van a desarrollar habilidades de autonomía, habilidades de psicomotricidad, habilidades de atención. Prácticamente todo lo que nosotros hacemos, allá es donde se va a ver como en resultado. Ellos comienzan a darse cuenta que son diferentes, ¿por qué? Porque obviamente en la escuela, en otros contextos incluso hasta familiares, pues se dan cuenta que ellos tienen ciertas conductas que son diferentes a las de los demás niños. Es cuando empieza un poco el nivel de conciencia. Pero sin embargo en pequeñitos, en preescolar, primaria, pues hay unos niños que tienen muy marcado lo que son sus estereotipias. Cuando hay mucha emoción, los niños empiezan a hacer un aleteo o a mecer mucho su cuerpo, y a veces puede pasar desapercibido dentro de un salón de clases, sin embargo algunos otros compañeritos se dan cuenta y preguntan, ¿no? ¿Por qué tal niño mueve mucho sus manos? Entonces a lo mejor el niño no es tan consciente de ese movimiento, que obviamente se le ayuda a regularlo, pero ya empieza un poquito, ¿por qué me dice eso mi compañero? ¿Por qué me dicen que no mueva las manos? Y es cuando empiezan a cuestionar un poco. Yo creo que el punto clave es la información, ¿no? La información y estimular. Estimular porque es la etapa clave de los niños. O sea, el autismo no es que el niño no lo vaya a lograr, es que le va a costar trabajo, claro, pero porque lo tienes que estimular lo doble. Lo que un niño por sí mismo logra de manera natural, el niño con autismo no lo va a lograr. Tú tienes que llevarlo a que lo logre. Ver el mundo bajo una luz diferente, tener comportamientos que resultan en varias ocasiones incomprensibles para los demás. La sensibilidad es parte fundamental en el desarrollo de su conducta. Todos son casos de éxito, todos son casos donde siempre tenemos que ayudarles a que pueden lograr. A veces la sociedad, y como lo decimos, nosotros recibimos aquí de otras universidades que quieren venir a hacer prácticas, quieren acercarse, y llegan con miedo, llegan con el pensamiento de no voy a poder. Pero yo creo que si aprendemos a conocer a nuestros niños, todos pueden lograr. Casos de éxito han sido pequeños que en cerca de ocho meses, niños que no hablaban, niños que no había nada de interacción, niños con autoagresividad, logran integrarse después de ocho meses, obviamente de una terapia muy intensiva, logran integrarse a una escuela regular, con lenguaje, y obviamente con un trabajo más estructurado, y obviamente interdisciplinario, por parte de la escuela y con parte de nosotros. Yo creo que te digo, sí, todos, todos son casos de éxito, y pues sería más tiempo para poderlos compartir a todos. Actualmente pues ya tenemos más oportunidades, ¿verdad? Puedo decirte que me ha tocado ver la experiencia de que, bueno, no solo en las escuelas federales, que es donde están equipos de USAER o lo que es el CAM, sino en escuelas particulares, ya son incluyentes en el sentido de que se están abriendo a que hay niños no solo con autismo, sino con otras situaciones, discapacidades, condiciones, síndromes, pues que necesitan de una educación regular y que lo pueden lograr. Entonces, yo creo que ahora ya las opciones están más abiertas en comparación a hace 10 años, 15 años, 20 años, que esto era todo como un tema tabú, y a lo mejor no se tenía como la conciencia del porcentaje de población tan grande que se tiene de personas con discapacidades o condiciones. Bueno, siento que como sociedad nos falta mucho, mucho en cuestión de conocimiento en cuanto al tema de autismo. Siento que aún hay muchos mitos sobre este tema. Tienen más que desconocimiento, es miedo. Miedo por esta cuestión de que piensan que por ser unas personas que hay en algunos momentos agresión, que a lo mejor ellas pueden estar lastimadas. Yo les diría que pues no tengan miedo, no hay que tener miedo en conocer sobre el tema, de incluso hasta convivir con los chicos con esta condición, porque se van a llevar grandes sorpresas. Pues siento que hemos avanzado mucho, o sea, porque pues uno, yo hace, me preguntas hace 6 años, o sea, autismo sí, escuchaba, pero nada más mi mente asociaba autismo a personas que les gusta estar solas. O sea, tan así era mi ignorancia que no sabía que había más allá de, o sea, que había niveles de autismo, o que eran personas pues muy capaces en algunos casos. Entonces ya te enfrentas al diagnóstico y dices, o sea, tengo que hacer algo, porque no sé nada del tema, o sea, no sé nada de la condición. Y siento que igual también las redes sociales han ayudado mucho a que se hable más de este tema, pero siento que nos falta aún mucho camino. Sí le aceptan mucho. Le comentaba yo a Lili que cuando lo llevo al parque hay muchas personas que lo juntan, le prestan pelota, o sea, muy entre tolerantes y aceptan, o sea, aceptan todo. Pero a mí sí se me hace raro, o sea, habiendo tanto niño con discapacidad, que yo no vea a ninguno en los parques. O sea, digo, veo puro niño, pues normal, y digo, pues, ¿por qué no sacan a los demás? O sea, siendo que sí frecuentemente yo lo llevo a muchos lados. Si comparas, te digo, hace unos años, con ahora, no sé, 10, 15 años, 20 años, sí es más incluyente, porque los medios de información han ayudado bastante, las redes sociales, o sea, el saber que la discapacidad no tiene nada que ver con la condición social, ni con tener unos padres que a lo mejor, porque erróneamente se piensa que los papás seguramente fueron drogadictos, o los papás seguramente, la mamá seguramente se medicó. Con tanta información ya se sabe que no tiene nada que ver, o sea, que lo mismo le puede pasar a un cineasta que tenga un hijo con autismo, a una persona común y corriente como uno. Yo creo que vivimos en una sociedad todavía complicada, que ni siquiera nosotros mismos nos podemos aceptar ni tolerar. Si no aprendemos a aceptarnos, a tolerarnos, pues no vamos a poder aceptar a los demás. Y sí nos falta mucho trabajo como sociedad. Nuestros niños con autismo, y ahora sí que hablando de nuestra área, te enseñan lo que tú no creías que había en ti, desde paciencia, tolerancia, respeto, y obviamente pues es lo que tienes que favorecer en la sociedad. Si te digas cualquier chico con alguna condición, a veces la sociedad vamos trabajando tan al día que nos olvidamos de los demás. Siento que nos cuesta trabajo, porque si desde un principio los niños enseñan a verse todos igual entre sí, sin notar diferencia alguna, no tendríamos que estar hablando de inclusión. Y nosotros lo sabemos perfectamente porque lo vivimos aquí día con día. ¿Por qué? Porque llegan niños y el niño no se está dando cuenta que el niño con el que está jugando tiene una condición especial. ¿Por qué? Porque a lo mejor los dos son unos bebés de dos años, pero ellos están jugando de igual a igual finalmente. Y conforme van creciendo, sí, obviamente es evidente que algunos presentan alguna situación diferente o no puede hacer tal o cual cosa, pero si es tu amigo, tú vas a ponerte a su igual a jugar y lo vas a apoyar a que haga cosas que no puede hacer. Pero ahí es, desde ahí empieza la inclusión, desde que el papá no tenga miedo de que mi hijo se acerque a una persona que se ve diferente. ¿Y por qué? Porque si yo mismo tengo miedo o tengo, a veces, no es un miedo y no quiero que se malentienda de que me vaya a hacer algo esa persona. Es un miedo, un temor que tiene la gente de no sé cómo tratarlo, no sé ni cómo hablarle, porque lo veo diferente. Pero si tú llegas y lo tratas igual y le platicas y escuchas lo mucho que tienen que platicarnos y lo mucho que tenemos que aprender de ellos, entonces ahí ya no tendríamos ni siquiera que hablar de inclusión. te sorprendería si supieras cuántas personas son autistas. Detengamos los estereotipos. Pues una mamá que no se va a rendir, que va a estar ahí incondicional con ellos, apoyándolos, amándolos, teniéndoles mucha paciencia y mucha energía también porque se requiere mucha energía, pero sobre todo que sean felices, o sea, que con todo lo que haya pasado en su cortita edad, o sea, que ellos sean unos niños felices, que el día de mañana disfruten y piensen, ok, mi niña fue bonita, o sea, pasaron ciertas cosas que no quisiera que ningún niño tuviera que pasar, pero que ellos fueran felices. Eso es lo que quiero. Gracias. 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 Gracias.